Amiguitos, la receta de hoy, miren, unas riquísimas palomas, miren, rellenas de mermelada de piña, bien esponjadísimas, miren, una ricura de masa hojaldre. Vamos a ver entonces el paso a paso, por favor. Ok, amiguitos, aquí tenemos la receta de hoy. Unas riquísimas palomas, o ya sea pañuelos, así le llaman a estos panes, los vamos a hacer rellenos de piña. Vamos entonces al procedimiento de estas palomas o pañuelos rellenos de mermelada de piña. Tenemos aquí taza y media de harina, o ya sea 6 onzas, o ya sea 166 gramos. Tenemos 3 cuartos de taza de agua. Tenemos aquí, miren, lo que es como 3, 4, hasta 5 gramos de sal, y tenemos 7 gramos de azúcar, que es la mitad de una cucharada sopera. Así, miren. Y tenemos aquí 15 gramos de manteca, así de poquito, miren. Vamos entonces, o ya sea media onzita. Vamos a agregarle todo el agua y vamos a amasarlo. Eso es todo lo que lleva esta masa. Y vamos a hacer estas riquísimas palomas, o pañuelos. Riquísimo, miren. Y aquí en Estados Unidos les llaman turnover. ¡Ja, ja, ja! Los turnover. Hay de cherry, de piña, de fresa, de cajeta, de lo que gustes, ¿ok? Bueno, miren. Vamos a completar la taza de agua para que quede excelente nuestra receta, ¿ok? Ahí está. Así. Para que quede excelente. Una taza de agua. No debe de quedar aguada, ¿ok? Entonces vamos a amasarlo por unos 5 minutos lo voy a amasar, ¿ok? ¿Ok, amiguitos? Ahí está. Así nos quedó. ¿Ok? Bueno. Vamos a dejarlo aquí. Unos 10 minutitos de reposo, que se afloje tantito, para poderla estirar y ya ponerle su empastado. Que es esta margarina. Recuerden que esta es de feité. Es una margarina especial que la pueden comprar con los distribuidores. Entonces, yo les puedo decir aquí en Houston, en otras partes de Estados Unidos, no conozco. Pero es margarina para feité, para masa de hojalda. Aquí vamos a agregarle. Aquí tenemos 4 onzas, o ya sea 112 gramos. Con esta, vamos a hacer, y le vamos a dar 4 dobleces, para que ya esté lista, para hacer nuestra figura, ¿ok? Ok, amiguitos. Ahí está, miren. Entonces, aquí, miren, lo levantamos, miren, y le hacemos acá así, ¿ok? De esta forma. Y vamos a poner harina así, miren. ¿Ok? Así está. Y vamos a poner aquí, la margarina, y lo vamos a doblar así. Que cubra bien todo, miren. ¿Ok? Todo así bien cubierto. ¿Ok? Y aquí empezamos a hacer la primera vuelta. Les voy a hacer esta vuelta, para que ustedes vean. Y así, tienen que hacer todas, ¿ok? 4 vueltas igualitas, ¿ok? ¿Ok? Así, miren. 4 vueltas iguales. Voy a dar 4 vueltas así, igualitas, ¿ok? Lo vamos a dejar ahí, unos, unos 5 minutos en cada vuelta. 5 minutos en cada vuelta, 5 minutos en cada vuelta, para que ustedes, que quede bien, bien elástica. Y ustedes lo puedan, le puedan dar las vueltas. 4 vueltas igualitas, ¿ok? Ok, amiguitos, entonces aquí, ya con las 4 vueltas, así miren, solo vamos a abrir, ya la tenemos ya preparada. Recuerdense de hacerle las 4 vueltas igualitas, ¿ok? Bueno, vamos a cruzarlo acá, así, y vamos a hacerle así, para ponerle una señal, que es la mitad. Y, entonces, vamos a cortar, ¿ok? Lo que es acá, la mitad. ¿Ok? Bueno, ya tenemos aquí. Ahora vamos a hacerle de acá. Que quede de un mismo tamaño, todas. Más o menos, ¿ok? Más o menos. Así. Así. Y vamos a cortar aquí, la gorillita. A todo le vamos a cortar la gorillita de esta. ¿Ok? Ahí está. Esta se nos pasó. Tenía que ser más, más grandecita, más corta, perdón. Bueno, entonces ya estando acá, las vamos a separar. Así. Ya que están separadas, les vamos a poner agua en toda la orillita, ¿sí? Bien. Así. ¿Ok? En toda la orillita. Así. Ya que tiene agua, vamos con el relleno. Así, miren. No le pongan mucho porque luego se sale, ¿ok? Así. Y luego venimos y las doblamos así. Vamos a doblarlas todas y las vamos a presionar así, miren. ¿Ok? Así bien presionaditas, ¿ok? Todas. Que queden de esta manera. Y aquí lo que hacemos es cortarle la orillita para que nos quede así. Así. ¿Ok? Así. Y así. Ándale. Ay, ay, ay. Y así hacemos la otra. Y esta saliría en la costadita. Esta también. ¿Ok? Bueno. Y así le cortan ustedes las orillitas para que les queden así. Parejitas. ¿Ok? Ok. Ya que las tenemos así, les ponemos agüita a todas, así miren. Bien barnizaditas con agua, porque las vamos a azucarar. ¿Ok? Así miren. Ok. Ahí está. Alright, very good. ahora les vamos a poner su azúcar, así miren le voy a dar mis bañaditas de azúcar ok amiguitos, entonces aquí miren, bien bañaditas de azúcar así y vamos a cocinarlo a 300 a 380 grados de faringén o ya sea 220 grados centígrados por unos 25 minutos, vamos entonces al procedimiento pero antes dónde está mi tijera señores y señoras, me hicieron con mi tijera vamos a cortarle así para que se vea el relleno así miren ok, vamos entonces al horno y regresamos ok amiguitos, miren qué ricura, cómo van esponjaditas, miren amiguitos, miren qué qué ricura de hojaldre, miren bien esponjadito muchas gracias amiguitos amiguitos, miren qué ricura de palomas, miren rellenas de piña, miren bien hojaldradas una receta especial, miren riquísima, miren de piña bárbaro muchas gracias amiguitos amiguitos, miren qué ricura de palomas de masa hojaldre, miren una súper receta especial, miren bien esponjadita, miren bárbaro, miren miren, ahí se ve muchas gracias amiguitos Dios les bendiga que la paz de mi Señor Jesús esté en sus corazones muchas gracias por estar aquí en Panay, paso a paso miren una receta especial hasta la próxima amiguitos Dios les bendiga bendiciones